Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Matt Gómez y hoy quisiera hacer un video así rápido, como con ideas mías y mi percepción sobre qué podrían hacer ustedes si tienen un millón de pesos colombianos. Bueno, tomé este valor porque es como una buena base para empezar. Para los colombianos es un número como estándar, un millón de pesos. No es una gran cantidad de dinero, pero tampoco pues es nada. Entonces me parece que es un valor importante y con base en eso es que les voy a dar como unas opciones y unas ideas y lo que yo considero. Bueno, este video está enfocado para dos clases de personas. La primera es la que ya está percibiendo un millón de pesos mensuales libres que le están sobrando porque tiene otros negocios o un trabajo fijo. Y al distribuir su dinero le queda un millón de pesos para invertir. Y el otro grupo de personas son las que todo lo que tienen en este momento es un millón de pesos y necesitan aumentar su capital, aumentar sus ingresos. Bueno, ¿por qué los separan los grupos? Porque para cada uno las opciones y lo que cada uno va a buscar es diferente. Entonces vamos a empezar con el que, como les contaba al principio, tiene un empleo, tiene un negocio, tiene algo que le está generando un millón de pesos, es lo que le está sobrando para invertir. Y es un dinero que no se quiere malgastar, pues sí que tampoco quiere dejar ahorrado sin que pase absolutamente nada. Bueno, para este primer grupo de personas lo que yo recomendaría es o un fondo indexado en el que mes tras mes o cada dos, tres, cuatro meses, según cada cuánto pueda tener ese millón. Invierta en fondos indexados, es lo que a mí más me gusta. De hecho, esta última semana tuvo una súper subida de los fondos indexados. Y a lo largo de todos los años, desde los, no sé, 60, 70, siempre ha estado en constante valorización. Obviamente tiene años de caídas como fue el año pasado y principios de este, pero siempre vuelve a rebotar y sube. Entonces, a largo plazo es la inversión que a mí más me gusta, en la que yo tengo la mayor parte de mis inversiones o patrimonio. Entonces, para mí, ese es como el primero. Si eres una persona que no confía mucho en la bolsa de valores, invertir por internet y quieres ir un poco más a lo fijo y a lo seguro, pues últimamente han tenido muy buenas rentabilidades los CDTs. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Digamos que este millón te va a quedar cada dos meses. Entonces, hoy vamos a decir que es enero, abres el primer CDT a un año por un millón. En dos meses, abres un nuevo CDT a un año con el nuevo millón y así hasta que llegues a diciembre vas a tener seis CDTs de un millón. Cuando llegue enero, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar ese millón con la rentabilidad y le vas a agregar el nuevo millón que ya tendrías y vas a abrir un nuevo CDT a un año. Y les aseguro que si ustedes hacen cálculos, se van a dar cuenta de la rentabilidad tan grande que van a llegar a tener. Este método es súper chévere porque van ahorrando, rentabilizando y es como una bola de nieve porque cada vez hay un millón nuevo que se agrega a lo que teníamos antes. Entonces, es una cadena, un interés compuesto exponencial súper chévere. Entonces, puede ser una buena opción. Lo otro que yo haría es formarme. Cada quien tendrá sus gustos, pero puede ser, no sé, puede ser en temas de redes sociales, puede ser en temas de finanzas, bienes raíces. Bueno, lo que ya cada uno como le guste o hacia donde quiera enfocarse. O formación, si por ejemplo tienen es una empresa formación que les ayude a llevar su empresa a otro nivel, a facturar más. Bueno, esta siguiente recomendación, no recomendación, va para ambos grupos. Y es por ejemplo decir, bueno, va a meter un millón en una criptomoneda. ¿Por qué? Porque es que se basa mucho en la especulación, ¿cierto? Entonces, digamos que si la criptomoneda la da súper bien y se multiplican un cinco veces. Ustedes van a quedar con cinco millones, que eso no los va a hacer millonarios, no les va a cambiar la vida, absolutamente nada. La probabilidad de que eso pase puede ser, no sé, un 5, un 10%. El otro 90% de probabilidad es que no pase nada o que por el contrario se desvalorice. Entonces, se está arriesgando mucho, pues por multiplicar por cinco un millón, que realmente eso no va a hacer una gran diferencia. Entonces, yo iría por ahora más a lo seguro. Bueno, pasamos al otro grupo de personas que el millón es todo lo que tienen. De pronto no tienen empleo o el empleo que tienen los deja ahorrar 100 mil pesos mensuales. Entonces, en 10 meses lograron reunir apenas ese millón de pesos. Bueno, para este otro grupo de personas lo que vamos a buscar es inversiones activas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas inversiones pasivas, en el mejor de los casos, les va a dar un 20% de rentabilidad anual. Que para una persona que no quiera hacer nada, está súper bien, está perfecto. Pero pues para alguien que realmente lo que quiere es aumentar sus ingresos, no es la manera correcta. Entonces, ¿yo qué haría? También empezaría de pronto por un curso o una formación. En este caso podría ser de e-commerce, dropshipping, una tienda virtual, empezar a aprender de la bolsa de valores. Bueno, hay muchos cursos y también mucha formación gratuita. Yo invertiría ese millón por ese lado. También algo que yo he hecho hace mucho tiempo es que veo en el marketplace de Facebook productos mucho más económicos del precio real y puede ser porque la gente esté necesitada. Tú con ese millón no se puedes comprar un celular que está muy barato y que alguien está urgido de tener ese dinero y venderlo en tres días por un millón trescientos. Pues listo, en tres días te hiciste trescientos mil pesos. Ya vuelves a tener todo tu capital, sigues buscando otro celular y aquí lo que estamos buscando es trabajar activamente para multiplicar ese dinero. Y opciones como esta, pues hay muchísimas, las de toda la vida, comprar y revender ropa, tenis, hacer postres, bueno, no sé. Todo ese tipo de modelos de negocio tradicionales, un 30, un 40% de rentabilidad no anual, sino mensual, pero que va a depender de nuestro esfuerzo y de nuestro tiempo. Entonces, como conclusión rápida, como les decía, era un video corto y ya ustedes lo pueden ahondar más. Entonces, la conclusión básica es, si ustedes no tienen todavía mucho capital y lo que tienen es un millón para hacer crecer su dinero, necesitan invertir y generar ingresos activos. Es decir, que dependan de su trabajo porque eso les va a dar mucha más rentabilidad. Si ustedes ya tienen otros ingresos y ese millón lo que quieren es que no se desvalorice, que no pierda su valor con la inflación, ahí sí vamos a buscar las inversiones pasivas, que como les dije, puede ser ETFs, CDTs, de pronto aprender a hacer un poquito de trading, no estaría mal, o formación que los ayuda a llevar su negocio y su patrimonio a otro nivel. Recuerden que acá en el canal hay otros videos de cómo aumentar ingresos, cómo invertir en acciones, cómo invertir en fondos indexados, bueno, todos estos temas de los cuales tratamos un poco en el video y muchos videos más. Así que nada, espero que les haya gustado mucho, no se les olvide suscribirse, darle like y nos vemos en un próximo video. Chao.